Luego por otra parte os acordáis que ayer os hablaba de un tal Josh que es jugador ni más ni menos que del Chelsea que es un jugador que es lateral derecho que podría además, oye, estar a los intereses del Real Madrid que por lo visto, bueno, como que había habido algo por lo menos eso es lo que informaban desde Inglaterra que en un principio podría ocurrir algo y podría haber alguna cosita que pudiera interesar al Real Madrid Bueno, pues a que no sabéis quién está detrás de este jugador también y que lógicamente va a llevar y va a conllevar una guerra precisamente por ficharlo porque obviamente esta gente ahora mismo está muy necesitada, sobre todo si al final terminan efectivamente perdiendo a Nico Williams que lógicamente, bueno, pues ahora el Barcelona por lo visto tiene un ánimo renovado porque dicen que lo van a fichar y tal y cual Bueno, pues efectivamente con el Paris Saint Germain porque el señor al que la IFI está decidido a dar por saco y entrar precisamente en la puja por este gran jugador que es el lateral derecho del Chelsea de nombre Josh Achimpón, ayer dije Achimpón, pues no, es Josh Achimpón, el defensa que quieren en Madrid nacido en 2006 formado en la cantera del Chelsea con quien ya debutó en la Premier League y el Madrid y el PSG según el Independent, vale, esto lo he cogido de Sport porque está en español pero la noticia original es de Independent, del Sport lógicamente no me creería prácticamente nada Bueno, pues Real Madrid y Paris Saint Germain tienen a este lateral derecho que no tiene sitio en un carril diestro ocupado por Rhys James y malo gusto, o sea que el jugador en definitiva estaría buscando salir además tiene 18 años y es lógicamente uno de esos, como llamamos aquí, talentos generacionales que en un momento dado pues te puede venir muy bien a nivel de decir, bueno, pues te vamos a formar lógicamente puede venir para ir entrando en la dinámica del equipo para estar detrás de Carvajal y de Lucas Vázquez, para ir aprendiendo tal y cual y que en definitiva sea un jugador que a lo mejor te puede venir por 40 millones en un momento dado y decir, oye, pues a lo mejor sí que nos puede cuadrar así que bueno, vamos a estar muy pendientes porque efectivamente el jugador puede venir podría querer venir de hecho, así que bueno, pues es cuestión de esperar y si está de la guerra con el que le hice, pues a por ello, porque en definitiva yo creo que el jugador tendrá claro que si prefiere venir a un proyecto ganador va a elegir al Real Madrid que luego el PSG debe ofrecer toda la pasta del mundo, al Chelsea toda la pasta del mundo pero que eso ya hemos visto, que no siempre funciona y lógicamente los jugadores también les está tirando más el venir a ganar títulos y ser parte de un proyecto serio que la pasta por sí mismo luego el tema del Nen y Lloro fue otra historia completamente distinta había mucha diferencia de pasta, también es verdad, así que bueno, vamos a ver en qué termina